Y tu con 4 es nice ¡Hola! ¡Yo soy cabo! ¡Gelipollas! Me come loro Sigue sin llegarme, así que... Soy soldado nivel 3 ¿Qué vamos a hacer, amor? ...sali O ahora sí A ver, lo tenemos que añadir y... Me pierdo Si no quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Suscríbete al canal! 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 Entiendo Yo es que no miro los números nunca Yo tengo el chat puesto y ya está A ver, hemos tenido bastantes más Pero sí que es cierto Que llevamos una época Bastante bajita En tema de gente También porque llevo una temporada Algo falto de humos O para agradar a tanta gente ¿Esto hace formación intensa? No sé Sí, no Pero este ya va a ser el rover rover ¿Verdad? Ya no es momento perfil bajo Que va, que va Escúchame Literalmente Estamos todo el puto día con gente O sea, ahora no Concretamente ahora no Pero dentro de poco a lo mejor sí Estamos en una comuna Petada de peña Es una hermandad super tocha Y he estado un mes de perfil bajo Porque es rosa Claro Yo a rosa lo conocí aquí O sea, rosa es lady Que es Pues otro personaje ruso Ah, por cierto El mod este El natural vision Mola un montón Se te queda la sangre en la ropa No, 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 no Lo de esa voz me suena Es porque uno de los chavales Con los que estoy roleando ahora Que se llama Eloy Tiene una voz Un timbre de voz Muy parecido A El líder Del grupo Del que vengo de PKT O sea, de Diego Y entonces Septimel Dijo Esa voz me suena A lo no será Porque en el directo Sí que es cierto Que suena un poquito más Suena distinto A ti te pasó Con tu propia voz Por ejemplo O sea Tampoco tiene mucho Misterio No, que te pasó a ti mismo Con tu voz Cuando te escuchaste Que tú dijiste Tío, me escucho súper raro Like, amén Ó T是這樣 De abajo No, que te hago Se repSer Lo your T校 Fu Cos Es Lo No todas No todas A mí me pasa mucho con Según qué letras ¿Sabes? Sí Hombre, a ver También por Porque, coño El idioma influye Ah, por cierto Mira la pierna A eso me refiero con la sangre Es que me encantan Esos detalles, tío Tienes acento español Hablando inglés Típica el Spanglish Típica el Spanglish Ah Eso será porque no escucho tampoco muchos españoles Porque La pronunciación Español Es verdad Yendo tres veces Bueno, seis veces a España La verdad es que no aprendes una puta mierda Ah, estuve en Valencia Pues sí, tío Otro martillo Yendo tres veces a España Entre Valencia y una ciudad con nombre e insulto Me encanta ¿Y tú dónde vives? Chúpala Era el pacete, perdón, perdón Joder Véase En lo más cercano Del Triángulo de las Bermudas Pues sí, tío Guita Quítate Y Quítate 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 Lleva O sea, es... Ay, 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 ay Cuando pasa eso me da una rabia, tío Lo del mapa Faltaba estar al lado de Torremolinos No, ya no queda nada No, es que es tarde Y no sé cuándo se habrá hecho el reinicio En plan, creo que en pocos minutos, en verdad Sí, pasaría un reinicio, pero paso No va a complicar la cabeza Voy a hacer esto que si no se me olvida Eh, a ver, tres, seis, nueve Sí, más o menos No, es cada tres, cuatro horas O sea, no tengo pillado exactamente el punto Así que a lo mejor es a las doce Como a lo mejor es a las Tres, siete Sí O a lo mejor fue a las once Y ya está vacío justamente por eso ¿Sabes? O sea O sea, no tengo.... Tres, siete Tres, siete ¿Esto es furulasi? Tendría que haberme... Es que no sé dónde está la zona de... Para desestresarme ahí, tío Si no, iría A lo mejor en Davis Por aquí hay otro Ah, bueno Todo bien Todo bien Vamos a ayudar, compadre Vamos a ayudarlo No, no, pero si yo estoy bien Todo bien Creo que os habéis hostiado Sí, 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 sí Bueno Pues no tienen ningún problema ¿Quién ha caído por el mapa Haciendo la del Black Ops 2? Ya, yo... Yo también lo he visto Ha sido en plan Todo bien Nadie contesta Vamos a ayudarle Y yo en plan He salido yo a ayudaros a vosotros Sois vosotros los que os habéis hostiado No, no yo No, no yo O sea, ¿qué coño? O sea, ¿qué coño? O sea, ¿qué coño? No, no es un claro Vengo en son de paz No, no he no lo has No, no he no lo has La fantasía de este camión es que nadie sabe quién está dentro. Yo me lo jugué en modo fácil la primera vez. Bueno, la primera no, la primera me lo pasé en normal. La segunda vez me lo pasé en fácil. Porque es literalmente, pues, es una experiencia... Es una experiencia zombie, literalmente. Vease, están pochos y los revientas en nada. No, 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 no. Total. Venga, ¿aquí habrá algo? Cocaína. Vale, sí. Se encuentran cositas aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.